Aquí tenemos a Cardoso facendo parvo Mirad que viento, pero es una locura el viento que hace aquí al pasar Mirad las banderolas Aquí acabamos esta primera parte de la ruta 181 Mañana Transpirenaica, mañana y pasado Transpirenaica Y allá nos vemos en Irún Cuidado que se te va, que se te va, que se te va Bueno, empezamos la etapa número 15 La última del Mediterráneo Para empezar a Transpirenaica después Y empezamos entonces en un hotel hoy, la verdad que fantástico Porque pagamos 33 euros Mira que contento está Pagamos 33 euros Y un hotel bueno Con desayuno incluido que comimos Ya para solo peletar Esto es espectacular Pues con razón todo el mundo Hostia, estos tíos, estos tíos tienen un canal de YouTube A ver si están ahí Sí, 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 sí Esta furgo es una ruina Se llama Sí, 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 sí La prepararon No, 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 no Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Qué va Estos tíos son los de esta casa Esta casa, esta furgo es una ruina Lo sigo yo La prepararon entera Sí, 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 sí Joder, qué puta casualidad Después les mandaré un mensaje Espera Están salvando Bueno, estos chicos que están aquí Los sigo yo en YouTube Son los de Esta furgo es una ruina Lo tengo que comprobar Pero creo que sí Qué pena no por estar con ellos Están durmiendo No les vamos a dar la lata Pero claro Eso es lo bueno que tiene que estar en una furgoneta Mirar qué sitios han elegido para dormir Es espectacular Voy a sacar una foto Y después se la subo El Patrick La may GE involucrada Hay que motivations Subo Automaten ¿Para mí El Nam Quizás La me Quap El Cor Es ¿Para mí Is Quap Kra y aquí con todo y y y y y y y y pues ahí está el faro número 122 el faro de san felio de guisols empezamos la etapa número 15 acabamos el mediterráneo y vamos por una carretera que es impresionante no me gusta hacer muchas imágenes de de carretera pero creo que esta etapa va a tener mucha carretera espero que mucha carretera con mucho mar muchas curvas mucho verde una pasada bueno pues ya llegamos a palamós nada una carretera entre pueblo y pueblo y por ahí unos industriales nada está nada pero bueno aquí estamos en palamós su paseíto y vamos a buscar el faro bueno pues para variar no encontramos el faro tira un poco más ahora buscamos en google hemos perdido el faro bien pues consultaremos el pasaporte de ruta ha pasado había que ir por arriba míralo el paseo que tú dijiste aquí vamos a decir que había que ir por arriba como tantos otros sí 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 ahí está ahí el puentillo muy bien cardoso bueno faro de palamós faro número 123 aquí seguimos en la ruta la carretera entre el faro de san felio y esta nada nada que destacar porque era todo pueblitos y polígonos esperemos que de aquí en adelante sea como otra vez como la de tosa que eso fue una una maravilla vamos a ver ¡Que se te va, que se te va, que se te va! Si está la pata para atrás Pues se fue para atrás Pues no me mola a mí esta historia Pues es lo que hay, la roda clara y también lo trae Esa pata no me mola nada Ahora comprendo a mi amigo Tone, la verdad Acabo de entenderlo perfectamente Te pego en los sustos de carallo Bueno, ya estamos en el faro número 124 El faro de San Sebastián En el polillo de Jean Frank Uau, vais a ver que vistas desde aquí La verdad que una subida tremenda para el faro Y claro, como lo he podido hacer de otra manera Pues está en lugar la hostia prominente sobre el mar La verdad que a ver si tenemos suerte Y vuelvo con otras carteras de la zona de Tosa Que esas me gustan Es para aquí, para abajo, para abajo Es que la cosa se complica, eh, por estas carreteras Estamos por unas carreteritas Estamos buscando siempre la costa Y la verdad que la estamos encontrando, eh Ahora, la carretera Tela Pero el paisaje impresionante Bueno, pues llegamos a Rosas Después de un poco de carreteras reviradas Súper reviradas Y ya después Carreteras que no grabé Que eran, bueno Guays, carreteras rápidas Pues aquí estamos en Rosas Y ahora buscamos Ahora que estamos en Rosas Que esto ha sido fácil Vamos al tema difícil Que es encontrar el faro Toda punta que está allí En aquella esquina de allá Para allá Así es allí Pues será aquello que hay allá arriba No sé Bueno Ahora vamos a ver A ver si está en la montaña Si está en la punta A ver Faro, está bien Vamos bien Pone el faro ahí, eh Ya lo tenemos cerquita, eh Aunque aquí diga que está far Está cerca Porque far es lejos en inglés Jajajajaja Faro de Rosas El faro número 125 de nuestra ruta Hemos llegado sin problema Bueno, le hemos encontrado a la primera Eso hay que darle gracias al señor Al GPS Lo primero que se nos vino a la mente Cuando llegamos aquí Es aquello que nos decía En la etapa 3 Aquel farero en Faro Mondego En Portugal, sí En Portugal Que había que mantener a los fareros Entre otras cosas para Para Preservar el patrimonio Y esto es lo que Claramente se ve aquí Tenemos un faro precioso Y totalmente abandonado Por lo menos externamente, eh Por lo menos externamente A lo mejor Dentro está guay Funcionará Pero el entorno Funcionará, tiene que funcionar Bueno, hay algunos Estos tuvimos que no funcionaba, eh Pero bueno, este se ve que sí Este se ve que sí Y es lo que nos hemos encontrado En muchos faros de España Y es una pena Es una pena Pero bueno Es lo que tenemos Y aquí nos vamos hasta El faro de Calanans Que hay que andar bastante Y en nuestra En nuestra tónica general Son cuatro kilómetros Ida y vuelta O sea, el problema no es el andar Es dejar las motos con las cosas El problema es dejar las motos con las cosas A ver dónde los dejamos Y el problema es el tiempo que nos come El tiempo que nos come Pero el problema es dejar las motos Con todo el equipaje Y no quedamos tranquilos Pero bueno Tiramos los últimos Tres faros que nos quedan De esta etapa Calanans Cap de Creus Y el último de Mediterráneo Costa del Levante De la Costa del Levante Y si la Costa del Levante Es Costa del Levante La de Portugal será la de Bajante Aquí vamos por el Parque Natural De Cabo de Creus La verdad que es una pasada Es guay, ¿eh? El Bully ¡Hostia! Mira, que el Carrera de la Roca Aquí está el restaurante, el Bully ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Pero qué pasa aquí, tío? No, no, es que lo metimos mal en algún sitio ¡Claro! No, hombre, no, joder Hola, perdón Sorry Moto no, ¿no? Ok Bueno ¿Habéis visto qué carreteras más chulas? Impresionantes carreteras Y aquí vamos nosotros Viento en popa Hacia Calanans Gran puta Pero Se acaba la carretera Por no hacer caso al GPS Que daba un rodeo Dijimos Si por aquí se va Y se pone Parque Natural de Cabo de Creus Pues tiramos por aquí Y todo muy bien Pero Tenemos que volver a Rosas Y hacer el rodeo O sea que Te advencha Y te advencha La aventura Es la aventura Bueno, por lo menos disfrutamos de unos sitios guapísimos Nos ponemos música Y viento en popa Toda la hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entramos en Cadaqués Portiguillap al Cap de Creus No sé qué dice ¿Quiere decir eso? Pero pues lo veo La verdad Cadaqués es un pueblo muy bonito Municipio de la República Catalana ¿Has visto? Es que manda cojones también ¡Qué bonito esto! Ya estamos otra vez Pistas y pistas Ya estamos otra vez en ella Bueno, aquí es un máximo Que nos pudimos acercar Hasta el faro de Cala Nans Creo que desde aquí Quedan dos kilómetros y pico Y dos kilómetros de volver Pero no lo vamos a hacer Desde ahí abajo Ahora os vamos a enseñar un poquito El faro que se ve un poquito La puntita Y seguimos Bueno, allí al fondo lo tenemos ¿Lo veis? No sé si será Voy a hacer una cosa Que no sé de hacer Hostia, mira, mira un jabalí Mira, 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 mira Aquí enfrente Con los rayones Míralo, míralo, míralo No lo ves ahí arriba Manda huevos ¡Guau! ¡Qué viento, Lent! ¡Qué viento! Ahí tenemos el cabo de Cap de Creus La verdad que mola el sitio este ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está ahí a la derecha, eh! ¡Sí! ¡¿Oíste? ¡Te lo pasaste! Vamos aquí al último paro, Punta Sareña. Aquí tenemos un ave curioso, ave que llega, de la estepa, de la transpirenaica. Faro número 128, faro de la punta de la Serenella y con ella acabamos los faros del este de la píxula y los faros de lo que podría ser la primera parte de la ruta 181 porque ahora tendremos un impasse para nosotros de dos días. Para vosotros ningún impasse porque los vídeos continuarán. El próximo viernes tendréis otra vez el vídeo de lo que sería la etapa número 16. Pero ahora nos vamos de... ya mañana empezamos la transpirenaica, en dos días solo. Isaac dice que se ha hecho Pontevedra, Portugal, Andalucía, el Levante y Cataluña para empezar la transpirenaica. Le podría haber sido más sencillo irse a Pontevedra a Irún pero dice, vamos dando la vuelta, que un home, un home. Ahora a modo de capricho nos vamos a ir a la frontera con Francia para decir que hemos empezado en una punta de España con la frontera con Portugal y hemos dado toda la vuelta y acabamos con la frontera con Francia. Ahora os dejamos con un pequeño detalle de ese momento y nos vemos en Irún. ¡Ah, sí! ¡Hostia, qué vistas, colega! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué vistas aquí en Portbou! ¡Qué pasada, tío! ¡Ua, chaval! ¡Uuuh! ¡Hostia! Iba a meterla ahí, a subirla ahí, a decir, ¡hostia! ¡Como te... hostia! No es buena idea Es que el viento te tira, colega What, chaval No, no, no es buena idea No, ha sido una La puta el viento, colega Aquí, eh, aquí te tira, eh Ahí tenemos a Cardoso Haciendo parvo Bueno, hemos llegado ya A la frontera con Francia Vaya pasada de viento que hace aquí Mirad que viento, pero Es una locura el viento que hace aquí Al pasar Mirad las banderolas Cuidado, eh Aquí acabamos Esta primera parte De la ruta 181 Mañana Transpirenaica Mañana y pasado Transpirenaica Y Allá nos vemos En Irún Es una cosa, una cosa, una cosa Y si eso es Francia Y esto es España Esto que carallo es Es una cosa, 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 una